Cómo ver personas bloqueadas en Snapchat. En este video te voy a enseñar cómo puedes bloquear a alguna persona y cómo puedes ver tu lista de personas bloqueadas en Snapchat. Para ello vamos a entrar en la aplicación y una vez adentro, vamos a presionar en nuestro ícono de perfil que se muestra en la esquina superior. De esta forma, vamos a presionar en el engrane en la sección de arriba y dentro de tus ajustes vas a deslizar hacia abajo vas a encontrar la opción de bloqueados. Aquí se muestra tu lista de personas que has bloqueado. Si quieres desbloquear a alguien, simplemente presionas en la X de esta forma y te va a preguntar si estás seguro de que tú deseas desbloquear a esta persona. Presionas que sí y listo. Como lo ves, ahora este usuario ya no está en tu lista de bloqueados. Si tú quieres bloquear a alguien, lo que tienes que hacer es entrar en tu sección de amigos, seleccionas a cualquier persona, entras en su nombre y después presionamos en los tres puntos en la esquina superior. Aquí presionamos en Administrar amistad y por último en Bloquear. Aquí te va a preguntar si quieres bloquearlo. Presionas en Bloquear. Esperas un segundo y listo. Si quieres encontrarlo en tu lista, te regresas aquí. Bloqueados. Y aquí está. Y bien, esto fue todo por este video. Deja tu like, suscríbete y si tienes una duda, déjala abajo en los comentarios. Gracias. Gracias.